En esta ocasión veremos algunas recomendaciones para tener una tarjeta de crédito. Hola Maffi, cuéntame, ¿cómo vas con el semestre de la universidad? Pues don José, muy bien. He aprendido muchas cosas para mi vida financiera como futura emprendedora. Qué bueno Maffi. Y entonces, ¿qué me puedes enseñar? Le puedo enseñar algunas recomendaciones con las tarjetas de crédito y los préstamos para fomentar pequeños negocios como el que yo quiero tener. Maffi, es un buen tema, es muy interesante. Escucho. Primero que todo, don José, le voy a contar acerca de las tarjetas de crédito. Resulta que tener una tarjeta de crédito requiere de mucha responsabilidad y por tanto una gran decisión en nuestras finanzas personales, ya que se puede convertir en un aliado o en un dolor de cabeza. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. A pensar de que no tengo una, pero muchos amigos se han visto en grandes aprietos para cancelar las cuotas. Sí, eso suele pasar por no conocer cinco recomendaciones muy sencillas que le voy a contar para que usted le cuente a sus amigos y hasta a sus enemigos. Primero, conocer qué es la cuota de manejo. Es un costo que pagas al banco por usar su tarjeta de crédito. Este valor depende del tipo de tarjeta de crédito y los beneficios que te ofrece el banco. Además, la cuota de manejo puede tener diferente periodicidad, mensual, trimestral y semestral, por lo que se cuenta con un abanico de posibilidades mensuales vencidas, trimestrales, anticipadas y entre otras. Por ejemplo, una cuota trimestral anticipada significa que en marzo pagas la cuota de abril, mayo y junio. Como segunda recomendación, don José, saber cuál es la tasa de interés de compras y cómo funciona. Básicamente, don José, es el interés que debes pagar por diferir tus compras a más de una cuota. Como tercera recomendación, don José, conocer cuál es el cupo que me pueden ofrecer. El cupo de una tarjeta de crédito depende de dos variables, don José. Una, la historia crediticia o reporte que generan las centrales de riesgo a los bancos para saber cómo ha sido tu comportamiento crediticio. Dos, tu poder adquisitivo, el cual resulta de tus ingresos menos tus egresos y las deudas que tienes en ese momento. Como cuarto, don José, si haces avance en efectivo, debes de tener en cuenta qué tasa de interés te cobran, es decir, si te cobran por realizar el avance, por colocar un ejemplo y como último punto dentro de las recomendaciones, don José, por compras a un mes de pagos si el banco en el que tiene la tarjeta de crédito te cobra cuota de manejo e interés por pagos a un mes. Asimismo, don José, es muy importante hacer un comparativo entre bancos para tomar una buena decisión y cualquier inquietud con respecto a las tarjetas de crédito puede ser consultada en la página de la Superintendencia Financiera. www.superfinanciera.gov.co ¡Eh, Ave María! Ahora sí me quedó todo claritico, Maffi. Ya sé cómo tener y mantener una tarjeta de crédito. Ahora, apreciado estudiante, ayuda a Maffi a realizar un comparativo de tarjetas de crédito. Para ello, lleva al próximo encuentro tutorial un comparativo con las recomendaciones de Maffi. Recuerda que debes llevarlo impreso, con el fin de compartirlo con tus compañeros. Y, en el último video, Maffi te dará algunas recomendaciones en relación con los créditos para fomento de ti. Maffi te dará algunas recomendaciones en relación con los créditos para fomento de ti.